La verdad que no vamos con mucha bronca, por lo menos yo en lo personal me voy con mucha bronca. En el segundo tiempo se descompaginó un poco el partido, con la posición de Leo, el flaquito Carlos de Torres que se le dio a la rodilla. Ya tratamos de ir a buscarlo, hicimos muchos pelotazos en el final, tratamos de ir a buscarlo como pudimos. Y da bronca porque dejamos tres puntos en el camino que necesitábamos más. Cuando te pasas en estos partidos, lo único que tratás es de ir a buscarlo como podés, porque ya futbolísticamente no podés ir a buscarlo. Ya se desarma el equipo, pero bueno, hay que seguir laburando, hay que tratar de que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó hoy. Los errores nos cuestan goles y obviamente, no sé si ustedes ven lo que pasa acá, hay que ir a un árbitro acá a Jujuy, pero bueno. Es medio difícil porque ellos se juntaban todos atrás, nosotros sabíamos que no iban a salir a jugar así, a apostar al contragolpe, a errores nuestros. Pero bueno, creo que lo hicieron en gran medida, lo hicieron bien. Tampoco no tuvimos la fortuna de invocar otro gol, tuvimos posibilidades, así que... Pero bueno, muy difícil hablar con el diario del lunes, ¿no? Carlos, ¿cuánto preocupa la expulsión justamente de Ferreira? Creo que así como que cambia un poco el panorama futbolístico de gimnasia. Sí, creo que incidió en el transcurso porque éramos uno menos cansado ellos, con la ventaja ya del 2 a 1. Nosotros teníamos que hacer el doble de esfuerzo, pero bueno. No nos quedaba otra que tratar de llegar al arco rival, por ahí sacando largo, cosa que no es nuestra característica. Nosotros siempre decimos, les digo, y que los referidos no existen, y menos en este partido. El equipo del vicepresidente de la AFA, pero sí por ahí vino, a ver, como predeterminado a favorecer levemente o no a Chicago, pero se vio eso, uno está cerca dentro de la cancha y uno escucha lo que le dicen a los jugadores, lo que cobran. Él tardó cinco patadas contra una de nosotros para amonestar.